Gracias compañeros, en los estudios centrales de 11 Noticias, don Lisandro Rosales, bueno, se han movilizado ustedes por esta colonia, ¿qué han encontrado? Hemos encontrado bastantes lugares que tienen muy buen manejo, pero también hemos encontrado criaderos, llantas, algunos calderos pequeños, cubetas, latas, que la gente ha cuidado la pila, pero no ha cuidado estos pequeños criaderos que se dan, que hay que eliminarlos y esa es la lucha que queremos que la gente entienda. Hay que eliminar todo lo que pueda haber, criaderos de Zancudos, porque esto es lo que provoca el dengue y lamentablemente la víctima. En el canino alvarado, bueno, en donde estamos, hay una loza que también tiene agua. Sí, eso son cosas, todo, toda cosa que haga o almacene un poco de agua es un poco de criadero y eso lo hay que eliminarlos, como decía Lisandro, hay que tratar hasta el más mínimo detalle, muchas pilas en buenas condiciones, muy limpias y lo demás, pero a la par, una paila o un recipiente con poca agua, pero con una gran cantidad de larvas y esos son los aspectos importantes que debemos de considerar como ciudadanos de aquí de la ciudad. Valdas, teníamos unas llantas, los militares han ayudado porque ahí había Zancudos, ya nacidos y larvas. Había fuerte cantidad de larvas en estas llantas, una señora que vive sola en este sector nos pidió que si le podíamos ayudar y justamente los miembros de la unidad humanitaria y las fuerzas armadas colaboraron en su remoción. También se hizo una inspección general del sector para evitar que tengamos más criaderos en esta zona. Bueno, esto es lo que podemos informar con el director de COPECO, don Lisandro Rosales y don Danilo Alvarado, gerente del SARA, quienes han participado activamente junto a la Secretaría de Salud en esta colonia capitalina, que es el sitio en Tegucigalpa. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes. Muy buenas.